De acuerdo a la denuncia de los hoteleros, al menos unas 50 personas venden sus productos en las playas de este noveno municipio. Todos ellos ambulantes que la mayoría ofrecen collares, cremas, dulces, agua, refrescos, entre otros productos y que al parecer son solapados por la Dirección de Fiscalización del Ayuntamiento de Tulum. Y es que en las principales playas de Tulum se vende de todo, hasta un masaje spa y que es ofrecido a turistas, hombres y mujeres. Y en este respecto el tesorero del Ayuntamiento, Víctor Mastá, explicó. Hemos recibido de parte del comercio establecido, sobre todo en la zona de playas, de los hoteleros, que se ha visto un ligero incremento en cuanto a venteros ambulantes en la zona de playas. Esto obviamente le compete directamente a la Dirección de Comercio a través de desarrollo económico. Sin embargo, también hay una regulación, hay un comité de comercio en vía pública, que también aplica en la zona de playas, a través también de la zona federal marítima terrestre, que es SOFEMAT. También tenemos que buscar la regulación, sobre todo, que quienes se dediquen a esta actividad, bueno, pues estén acreditados. Y es que el aumento de comerciantes ambulantes en la zona de playas, y que no solo molesta a los turistas, sino que afea el área turística y afecta a los pequeños empresarios legalmente establecidos, es gracias a los inspectores fiscales que pasan por alto la venta de productos en su modalidad de ambulantes. Y a juicio de los hoteleros, el director de fiscalización, Carlos Rodríguez Loesa, mejor conocido como el Viruta, es el primero que se pasa por el Arco del Triunfo, los reglamentos establecidos. Con imágenes de Cristín García, informó para Notivision Francisco Canul.